Vale, como dije, vamos a completar eso, el final de una era, exacto, exacto, pero oye, puede que en algún momento llegue otra vez Star Wars, otro juego de Star Wars aquí por el canal, que hay bastantes y la mayoría son bien divertidos, así que no se pongan sal, ¿vale? Tú y Cal están vestidos iguales, oh, ¿verdad? ¿Verdad? Siendo Cal, debe ser el videojuego, vale, entonces, esto se escucha, volumen, sí, todo bien, todo correcto, vale, nos habíamos quedado acá, Nos habíamos quedado acá en Sefo y estamos en la tumba de Mictrol, estamos en la tumba de Mictrol y nos falta un cofre, nos faltan cuatro cofres y tres secretos, así que hay que seguir pateando, quiero mi premio por llegar primero, te ganaste un cheto, te ganaste un cheto, Oye, hoy día estaba viendo un poco de TikTok y merezco, es una mala idea, Bob Esponja, es una mala idea, Bob Esponja, estaba viendo TikTok y un TikTok random que me salió decía que dependiendo del color que tú tenías en el sable en este juego, sonaba diferente cuando encendías el sable. Venga, hoy día me de mil cheto, sí, lo siento, lo lamento, ni siquiera tomaron en cuenta mi referencia friki, no hay respeto, no hay ninguna respetación. ¿Esta es la rata? Buah, cambié de enemigo y no me di cuenta. A ver, cálmate. Está rotísimo. Sale. Muere. Muere. Buah, en la espalda, eh. En TikTok hay un clip cuando me mataste a mis primos ratas. What? ¿Dónde? Envíamelo. ¿Pero qué clase de canal cristiano es este donde usan sables de colores rosados? Que tal Jordi, bienvenido. Guabo, ¿cómo estás? Eh, rata. Muere, rata. Debería ser un comando para la tienda que siempre se me escapa. Ay, verdad. Dadme un segundo. Me relaja mucho el sonido de la lluvia. Oye, sí. Buen comando ratón, eh. Acabo de acabar con ratatouille. Con chefcito. Buen comando de sacar este ratón, eh. ¿Qué tal en el sim guapo el venido del directo? A ver, a ver, a ver. Tengo que ir acá. Porque acá me dice que hay un secreto. Pero, ¿estoy por dónde puedo entrar o no? Hoy es lunes de llegar temprano, me parece. Me parece excelente. Según esto... ¿Aquí no estaba el... ¿Ese güey enorme? ¿El yotas? Ah, no. Ya era hora, chale. Pero no se me acostumbro. Bueno, está bien. No era acá. No, no. No era acá. Hay que subir. No era aquí. Ah... Creo que era acá. ¡Oh! De hecho, en el cine estamos usando... El mejor sable de toda la saga porque... ¡Hola, guapos! ¡Está esquivando! Ven acá. Ah, qué bien que llegan los otros. Al ataque. ¡Estoy herido! ¡Ah! ¿Eh? Vale. Bien. Y... Es acá, ¿no? Nunca fue acá. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí. Me falta un cofre. Sí, sí. Por acá. Más uno en felicidad con ese sable. Sí. Y más felicidad si es el doble. A ver. Acá. ¿Dónde puede estar el cofresillo? ¿Puedes curarme? ¡Hola, tianola, vecino! A veces me recuerdas a solo de One Piece. ¿Por qué? Ay, no he visto One Piece. Vi hace muchos años One Piece y nunca más lo vi. Llegan justo para destrozarlos. Ey, ¿por qué no me sale el... El usuario? ¡Hola, tianola! ¡Hola, tianola! Por la orientación. ¡Ah! Chale, no veo One Piece. Son otaku. Qué buen nombre el Discord. Eh, sí. Patente pendiente. Solo en One Piece siempre pido el chale. Sí soy. Buah. Me va a mandar al cielo. Sáquese. Eh. Aquí no le hacemos nada. Esa patadota que da. Me revienta. Recuerdo que a este le podíamos sacar el corazón. El núcleo que tiene. A ver si lo podemos sacar. Eh. Aquí me da el patadón. Ahí sí. Siempre acuerdo al juego. Qué genio. Eres fan. Me alegro que alguien lo entienda. No, no. Eh, yo sé que... One Piece es eterno. Así que... No, gracias. Sacar el corazón carnicero lo llega al distribuidor. Sí. De hecho, recomiendan que esa sea la forma más rápida de matar al... A los gigantones. A ver. A ver. ¿Dónde puede estar el cofre? Es que... El problema... Mi problema es que no puedo subir por acá. Como yo a los 15. Chale. Ja, ja. F. Oye, ¿y si saco esto? Ah, es la puerta. Vale. No me hagan caso. Es la puerta. Es que no sé dónde puede estar el... El cofre. ¿Dónde puede estar? Sube con fe. Ojalá sirviera. Estamos en Star Wars. No hay fe. Cállese ya. La verdad. El otro día también vi que hay como una especie de bug. Pseudo bug. Que puedes hacer con el doble salto y el atraer. No. Es difícil. Vino tu corazón y ahí eras la respuesta. Pues no sé, ¿eh? Yo digo que igual llegamos. Buah. Ojalá. A ver, a ver, a ver. Claro, es que acá es cuando Cal cae. Desde allá arriba. De muy alto. Y recuperamos el poder de la atracción. Por ende. No podemos llegar allá. Dile al enano verde que te haga un piecito. Supongo que debemos avanzar. Siempre ves el lado positivo. BD1 es 4. Yo cuando veo mi corazón veo pizzas, doritos y donetes. Supongo que el mío se lo quiere comer. Pues. Una buena forma de verlo. Hace rato no como pizza. Uy. Pues. Parece que no va a ser por acá. No puedo avanzar. Es el que manejamos nosotros. La pizza de Don Cangrejo es la mejor pizza. Se equivocó de juego, amigo. Bobo Esponja fue el sábado. Oye, como no encontremos los cofres voy a... Voy a gritar. Voy a gritar. Se me apagó el celular usado. F. ¿Cuándo sale su pizza? Cuando haya dinero. Cuando haya dineros. El ratón dice que se le apagó el celu. O te apagaste tú, amigo. Vale, sí, ya está abierto. Pero igual vamos a darle en la cara, por si no. Eh. Eh. Uf. A cerrar el patadón. Buah. A dormir. Donen dólares por su pizza. Sí, sí. Pero son opcionales. Ya saben que las Don Asado son opcionales. ¿Y eso? ¿Puedo llegar allá? Igual está lejos, pero... ¿Puedo llegar? ¿Puedo llegar? Cuando el ratón saque la casa. Ah. ¿Qué tiempos? Cuando habían fiestas donde el... Stev. ¿Llego? ¿Llego o no llego? Ah. No llego. Bro, ¿sabes? ¿Para qué es esto de hostear el canal? Sí. Hostear el canal cuando tú no estás en directo. En tu canal. Eh. Puedes elegir a quién darle como... La visualización de tu canal. A otro canal. Es para ser comunidad. Ah. Chale, es que esta tumba... Yo creo que lo más simple era haber sacado los... Los cofres cuando en su momento sí se pudo. Es ahí. Cuando en su momento sí se pudo. Y ahora estoy... Ah. Básicamente si yo lo hago no sirve de nada porque no tengo canal. Básicamente. O sea, detener tienes porque estás con un usuario acá pero no transmites. ¿Para qué era esto? ¿Para qué era esto? Ah. Comprendo, comprendo. ¿Eh? En verdad que eso lo atrae. Voy por botana y vuelvo. Pues vaya. Lo ideal es de hacer hosteo de canales cuando ya tienes como una audiencia relativamente grande y quieres recomendar otro canal. No me extrañen mucho. Pero velo desde el celu. Mientras vas por la botana. Volvimos donde estábamos. Y uno haciendo ejercicio. Ah, ¿volviste a entrenar, Rata? Pensé que te habías quedado en la vida del... del vicio y cosas. Esas cosas. No puedo llevar el compo a la cocina. Chale. De hecho, sí puedes. Va la canada. Yo si tuviera un canal diría no me donen pero sí mandarme comida. Es claro. Sí, también. Manden botanas. Muérase. Sí, pero necesito espacio para preparar la botana. Ah, bueno. Pues yo decía. Pues yo decía nada más. Vale, voy a dejar que mi... mi nulo instinto de... de aventura me guíe. Acepto pizzas, hamburguesas, tonetes, chimichangas, tacos, nachos y burritos. A ver acá. ¿Qué hay acá? Están estos bulbos que son... que son... Estos bulbos que son... Creo que acá no estuvimos en el directo pasado. Ah, aquí sí estuvimos. Eh, eh, eh. Ah, que están peleando. Pensé que me estaban disparando a mí. Acá me falta el cofre y volveríamos acá. A ver. Unas chimichangas, dijo Deadpool. Vamos por él. Bien, dejamos el counter. Cállese. ¡No! Muérate. ¿Tiene voto para presidente? No sé, ¿eh? El ratón es conocido por... por cosas piramidales, ¿eh? Ahí la dejo. ¡Ja, ja, ja! A ver... A ver... ¿Cuánta varoca lo cocodrilo? Perfecto, ya... ya hay planeación de... delito acá. ¡Eh! Uno acá jugando tranquilamente Star Wars y... la gente del chat planeando... atracos. Jugando Payday en el chat. La política es una estafa firme a llegar a dejas. ¡Ja, ja, ja! Sí, sobre todo acá. ¡Llevo! Sí, llevo. Y acá... Vale. Gabo, ¿qué se supone que estaba buscando en el juego? La felicidad. Y ganas de vivir. ¡No! Hay cofres. ¡Eh! Los cofres que me faltan. Aquí en España no sé si tenemos más ladrones en la cárcel... o si en el congreso. Pues estamos igual, ¿eh? Es que... De hecho, faltan cuatro cofres y tres secretos. Y acá, en esta parte, básicamente, me falta un cofre. ¿Qué está? Ve, tú vas a ver. Sí, los cofres faltan. Es que ya terminamos la aventura en los youtubers. En los youtubers. Y están casi todos los planetas ya hechos, entonces... Vale. Y acá es donde estaba la... Claro, ahí está. Ya lo sacamos. Antes el ladrón llevaba a pasar montaña. Le llevan tres y corbates con bandera para hacer... Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo llevo allá? No me digan con fe, por favor. Ahí. Excelente. Creo que era un cazarrecompensas o un... o un trooper de la burga. Hola. Wow. Calle. A ver. ¡Sale la rata! ¡No! Me van a matar. ¡Vivin, necesito ayuda! Ahora sí. ¡Azántate! ¡Ya lograré herirlo! Bien, murió. Así empezó el tazán, luego se puso el pantalón y perdí su poder. ¡Guau! ¡Muérase! En Star Wars al comienzo el delfín empezó con el sable rosa y ratas. Ja, ja, ja. Sí, estamos viviendo la caída. ¡Ey! Aquí ya estuvimos. Eh, eh. Acá ya estuvimos. Chal, es como que vivimos en un bucle. Aquí ya estuvimos. Pues... Eso no me tranquiliza, ¿eh? A ver. O sea, para que no se haga tan... Aburrido. Mejor buscarlo. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tumba de Mictrub. Vale. ¿A dónde, a dónde, a dónde? El güey del imperio. Ah, casi te vencí. Ja, ja, ja. Esto debería estar... Ahí. Pero ¿cómo llegó ahí? Ah, no. Eso ya lo vimos. Vale, según esto hay uno acá. ¿Qué ha pasado? Interesante. Están planeando un atraco en el chat. Básicamente. Exacto. A ver. Según esto estaba acá. Güey. Se imaginen, se buggeó el juego y... Y no... No sale. Suena a broma, pero en un juego, de hecho, se me buggeó un coleccionable y no pude sacar el platino. Así que lo borré. Ja, ja. Ah, sí, también hay chimichangas. ¡Chimichangas! Es acá, ¿no? No, este es... No, no, no. Es en el otro puente. Es en el otro puente. ¿Qué juego te hizo eso? El Mafia 3. El Mafia 3 me... Se buggeó un coleccionable y... Lo abandoné. Yo dije, no gracias. Porque no salía. Recargaba puntos de control. Jugué de nuevo y no. No, no salió. No sirvió nada. Así que... Lo dejé. No es un mal juego, pero... Adiós. A ver. Es en este puente. Se pega en la pared... Ah, este hielo es aquí. A ver. Es en este puente. No salió nada. Después de... Tienes que dirigirles... Es el templo de Fangon. No busques la nieve. No. Es que es una esfera de fuego. La verdad, puede ser... Por encima de la puerta principal. Yo soy fan de Mafia 1 y 2 Mafia 1 y 2 son Son increíbles El 1 lo jugué en YouTube Y el 2 lo jugué hace unos años Entre 60 y PC Y son, pero hey El 3 lo vi siempre como oveja negra Si es que estuvo hecho así como a la rápida Y se terminó haciendo repetitivo Ah vale, es acá ¿no? Acá ya estuvimos Acá ya estuvimos, si porque era ese de ahí Que ahí está el Freelac Rata Muere Rata Suelta, suelta Rata mala El 1 me gustó el contexto de chico de los recados Ah que fácil Si estuvo bueno el 1 me gustó bastante Y partes así de la nada Un taxista y después llegas a ser el don Bueno por así decirlo Porque bueno Ya conocemos la historia Por encima de la puerta principal Hay varias plantas de flusión en el suelo Y tienes que encaramarte una teoría para continuar En vez de eso buceas la zona inundada Y irás a la sala del cofre What? Ala rota ¿Cuál es el A la rota? Excavación imperial No, no, no Aquí ya nos pasamos de lado A ver, a ver Tumba de Michu Ya lo tenemos Skin dividido 1 Sumi A ver, tenemos ese skin Sumi Lo tenemos Ahí está Ese me falta No Chale Ya lo tengo Empieza de este punto Sigue desde la parte superior De la sala De la cocina Lo son de la aliena Que recorran de la sala Para cruzar el puente roto Un icono verde Que señala una aliena Como otra vez Usa el tirón para atrás A ver Esto va a ser complicadete El mafia 1 Lo llamaré ahora En adelante De ladrón De igual a go Ladrón del gobierno Encima de esa puerta Hay un agujero ¿Será ahí? No, ese ya lo recogí Era un Un eco de la fuerza Aquí donde está el philac Era un eco El mafia 2 de militar De poder Sí Aunque me hubiese gustado Dos que en el mafia 2 Hubiese un poco Más en la zona de la guerra Era divertido Es acá Es acá Por ende Es arriba Llego o no llego Sí llego Sí, sí Los mafios a mí Me gustaron bastante Pero el 3 Ya se Hay un momento En que se hace Ve allá Parte de la cara Este Y listo Ve allá Y roba esto Ve allá Mata a este Tengo que llegar A este disco Entonces Quiero volver a subir Pinche claustrofobia Sí Es que este lugar Se me está haciendo Literal Se me está haciendo bola Esta tumba Se me está haciendo bola No tengo otra Respuesta Se me hace bola Hay que llegar allá Entonces Porque según lo que veo Acá es el único Que me falta Porque Nomada galáctico A ver Corredor Carisma Casa Estelar Escuadrón Original Contrabandista Furitivo Casa Recompensas Perihelio Sí Como lo único Que me falta Y la subida De esto Está acá En Mafia 3 No puedo hablar Porque parece Racista Pero básicamente Fue lo típico De hermanos Y batalla de color Por ser el líder De cuatro calles peladas La chica parecía Una esclava Más que la Sí Sí Y de hecho Al comienzo Te dice que Cuidado Que hay un O sea Hay un mensaje De temas Racistas Y todo eso En el juego Y al final Como que El juego Antes de empezar Te dice Que van a tocar Temas racistas Y tal Que se va a ver La violencia De esos años Que era En la época De Vietnam Y al final No es muy diferente A lo que se ha visto Quizás en otros juegos O serios Entonces como que Mira 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 Aquí 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 Vale Y acá ¿Dónde estamos? Ah Que bien Estamos fuera del mapa Si Que en ese juego Por eso no hablo Para que no ponga Twitch Ah Si Si Vamos Entiendo ¿De qué trata el juego? Estoy pedidísima Mafia 3 Bueno El nombre lo dice Es de la mafia Pero Toca Temas raciales El mismo juego Lo dice antes de comenzar Pero al final No No es la gran cosa Que se ha visto En otros juegos ¿Me explico? Los típicos insultos Por Color de piel Cosas así Entonces Entonces Como que se pone En el parche Antes de la herida Y al final No fue tanto Y de mafia Y de mafia Como fue el 1 Y el 2 Que realmente Te sientes Dentro de la mafia No No lo sientes Como tal Vale Hay que quemar esto Claramente Pero ¿Cómo? How Eh Ah Que bien Lo revienta Eh Ven acá Eh Textura bugueada Más B3 Un chaval de color Que no quiere Ser doméstico Ni esclavo Y digamos Que quiere dominar 4K Claro Y que Le hacen un corte De pelo Con una Pistola negra El corte de pelo Queda bien Si ¿Qué hay acá? ¿Muerte? Muerte y agonía Ahí está Ah Creo que es No Es un botón ¿Y qué es el botón? Me da Poder sobrehumano Ah Que bien No sé nada Chido Genial Ah Eh ¿Qué hice? Ah Ya sé Entiendo 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 Ah Entonces Creo que puedo Subir por acá Creo Y Para allá ¿No? Debería tener un punto de mira esto Ah Guau Explodó Yo le hubiera puesto Malas calles Es una mezcla entre LA y NOAR Y GTA Pero de la expresión Sí Ah Que tan malo no es Tan malo Tan 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 malo No es Ya No Tampoco seamos Mal hablados Por así decirlo A mí Uy Las carreras Se me hicieron divertidas Y el El gunplay Gunplay me refiero al uso de las armas en el juego Se me hizo Se me hizo divertido Se quemó Bien Se me hizo divertido Se me hizo divertido Y las ejecuciones A mano También se me hacían Ey Y lo que más destaco de ese juego Es la banda sonora Que por desgracia Si lo juegas en Twitch O lo subes a YouTube No puedes colocarlo Porque son canciones Con derechos de autor Bueno Digo que es como Por los coches Y la ropa ¿Qué pasa Biti? Ah sí No aspecto para el Banties Bien No me da Ay que lindo L.A. Noire es muy bueno Es excelente Ese videojuego L.A. Noire es A ver si algún día Me lo Me lo compro Y lo Lo juego en YouTube Me acuerdo Cuando jugué ese juego La primera vez Me voló la cabeza Cómo se veían Las caras Diría que como Más del 50% De los recursos En ese juego Se fueron En hacer las caras Qué buen juego Vale Que tenemos los No Me maté Adiós Genial Oye El cofre siempre Estuvo en nuestra cara El cofre siempre Estuvo en nuestra cara Excelente Entonces ¿Dónde nos falta? Explorado Genial El nivel 2 Está listo Acá falta ¿No? Vale La excavación imperial Me falta el secreto Chido ¿Y acá? Acá Nada Vale Vale Entonces solamente Me falta No, no Acá no Me falta Ahí Acá Excavación imperial Me falta el secreto Vale ¿Podemos irnos? Bien Ah, pero Está en rojo Eso va a ser un problema Tengo que ir Estoy así Tengo que ir a la izquierda Merece un clip Hay que lid El Eynor fue retrasado Y después de ese retraso Nos sacaron una joya Exactamente Exactamente El Eynor es Es brutalísimo Los de ahora son retrasados Para salir rotos Y robar Y robar Más dinero Al consumidor Sí Sí Y incluso Usan a la gente De testers Y no gracias Pero falta un 5% Ah, cierto No había Sí, sí O sea Es que Lo de la exploración Es para hacer el trofeo De Como Explorador de la galaxia Y cosas así Pero es básicamente Moverse en el mapa Y si Nos saltamos eso No importa Yo aquí voy por los cofres ¿Vale? Allá, ¿no? Es allá ¿Y cómo llego allí? Acá, acá, acá Ya sé Me la voy a jugar, ¿eh? Mira Mira Genio máximo ¡No! ¿Qué? ¿No había textura? ¿Qué? ¿No había textura? No me lo creo Que no había textura Uh, yo juré Que no había textura El Spider-Man Por ejemplo Sus DLCs Son recortes De contenido En plan Quita esto Quita esto Y ponle 20 Y que lo compren Porque se anunciaron Los DLCs Sin salir al juego Aparte cuando los juegas Sientes que juegas Un recorte Eh Sí Igual sí Sí Tiene sentido Tienes razón Pero Ay no Me maté Eh Sí Tienes razón Pero Eh No se me hace Que los DLCs de Spider-Man Estén colocados Con calzador ¿Cómo subo? Ah Que no llego Genial Que no llego Que no puedo llegar allá A ver Buf Que no me deja Es que el juego Debe estar Así para No subirlo De adrede Ayuda por favor Lo de la gata negra Sobre todo En plan Haces lo de las fotos Y dices Voy a verla Y no lo haces Hasta que compres El DLC Y ir al museo Exacto Sí Pero yo encontré Entretenido el DLC Me gustó A mí me gustó Mira si estoy ahí Es posible poner en el shop Ese hay que Sí Hay que recortar el audio Y ya Pero lo puedo hacer después No puedo llegar allá No puedo llegar allá No puedo Excavación imperial No creo que esté acá A ver Dame un segundo Secreto Dame un segundo Ecos Esencia Mejora Mejora Dame un segundo Cefo Tumba de Ilran Lugar siniestro Cualter General imperial No creo que esté acá Ah eh No creo que esté aquí Para serles sinceros Porque acá ya está listo Acá igual está listo Aquí también Y ya pare de contar acá en el nivel Sí Vámonos de acá Porque no hay nada No hay absolutamente nada Sí, sí Ningún problema Uy Puedo colocar el El sonido Que me dicen Recuerdenme Sí Lo puedo colocar ya Después Pero Cal Por Dios Hijo A mí me gustó Lo del cabezón Me recordó Al malo de Star Wars Y al general Grievous Algo así El que solo tenía De humano en la cabeza Ah, sí Sí, sí, sí Pero buena batalla Buena batalla En el juego Es que el juego De Spiderman Bueno Y ahora que se anunció En PC Para agosto Creo que era Eh, genial Y personalmente Me gusta que Que estén sacando Los juegos de Playstation En PC Porque así más gente Los puede probar Porque son Son maravillos Son maravilla Y yo creo que Voy a probarlo En PC Cuando salga Porque Quiero probar Cómo funciona Ese juego A 60 frames A un poco Más de 1080 Porque El juego Lo merece Lo que es muy bueno Eh Pulled y obstáculos Buah Que aquí está todo Pero Escuché un Tide Vale Cuartel General Imperial Ok Está listo Acá Monumento erosionado Ahí me falta El cofre Entonces Avancemos solamente Una cosa de Spiderman Que nunca entenderé Por qué le cambiaron El rostro a Peter Parker Ah Eh Yo O sea yo tampoco Pero yo lo entendí Más Porque Le cambiaron El rostro Para asemejarse Más a su Al Actor Que le daba vida En el motion capture Literalmente El de PC4 Es un crío Pero el de PC5 Parece un adolescente De instituto Si Si De hecho si Pero Yo O sea Es lo que vi en las noticias Es lo que decía El por qué Que le habían cambiado la cara Por qué Para que se pareciera más Al actor del motion capture Vamos a cambiar el sable Color Naranjita Vamos a Vamos a ir con el de Hino Cordoba Me gusta ese Empuñadura Me gusta el de Seer Vamos a ir con Hino también Y Lo elegí naranja Entonces Hay que contrastar Durita El de PC5 Lo ves Y dice 16 años Y ya Habla de la vida Como si tuviera casi 30 Y el de PC4 Tiene 25 Años Una noche de resaca Modo zombie Y habla como hijo de 40 Y además En el Spider-Man Mice Morales No lo cambiaron O sea El de PC4 Tiene la cara Del de Play 5 A pesar de que sale poquito Está con esa cara Aquí había gente ¿No? Ah no Vale Uh, uh, uh ¿Qué pasó? Ahí el bajón de frame Es Acá Entonces Tengo que Tengo que bajar Tengo que bajar Deberían otorgarte Un diploma Por entender El mapa De este juego Que es Está rarísimo Entender El Jedi Es simplemente Un campo suelto De la guerra De los clones Ya nos encargaremos De él Si él sobrevivió Tanto tiempo Debe tener alguna Actividad O alguna ayuda En cualquier caso El imperio Lo encontrará ¿Paseé o morí? Uh Pensé que había muerto Vale Y ahora Hay que ir acá atrás El de Morales Vi un juego raro En plan Un novato Con más poderes Mejores que el original La copia china Ganó el original americano Es que Claro Miles Morales Es novatillo Pero a mí me gustó Me gustó Y además Se nota La diferencia Al jugar La historia A mí me gustó Lo pasé muy bien Lo disfruté Bastante Acá, ¿no? Aquí llegamos Al monumento erosionado Monumento erosionado Genial Genial Aquí me falta un cofre Y el monumento erosionado Es hasta acá Y hasta acá Este lo hackeamos Y ya entramos De este sí me acuerdo Que se nos había escapado Ahí también entramos La araña de Peter Parker Era la floja De la granja Y la de Morales Era la fuerte Que si la electricidad Que si invisible No voy a dejar Está moviendo Sí Bueno, es que ahí está la diferencia Ahí está la diferencia Y además Miles es como Más de calle Por así decirlo Del pueblo ¿Dónde puede estar? Porque a ver Acá sigue siendo El monumento erosionado Claro Y ahí también Lo único que se me ocurre Es que pueda estar por ahí Corres hacia él Con ganas de matar Y él dice ¿Tienes miedo? Sí Y luego lo rebano Ah, vale Es que Nos Estoy viniendo Por si acaso Pero es que acá Está cuando Te deslizas En el hielo Ay Qué lindo Vamos Dispara, amigo Ah, que no muere Chido Ahí se murió Lo otro Sería que esté Como por acá Escondido Pero Lo dudo En verdad Y aquí ya me salgo Claro Ahí ya me salgo Si, aquí ya me salgo Entonces no es Parte del mapa A ver Esto es Sef Tumba Tumba de Tumba de Ilra Venator Estrellada Tumba de Mictud No 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 ¿Será una esencia de vida? Sef Instalaciones de urbinas Pulverizador de barreno Lugar del siniestro Esto es Venator Tumba de Mictud Pues No ¿Sabías que el traje de Gohan Como gran se llaman Es un homenaje al androide 16? 16 era el de los animales Esto El El que sale en la saga de Cell Quiero ver la película nueva Que va a salir Que la animación es como si fuera de juego Ah, no estaba tan perdido Genial Si, si ¿Dónde podrá estar el El cofercito? Si Si, se ve Genial Ojalá sea Sea buena No sea Bueno, la verdad es que Las películas de Dragon Ball No 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 Porque Gohan lo nerfearon Por el bien de la serie Pero al final era el más chetado Y le cortaron las alas Por así decirlo Gran boss No ¡Wow! Yo lo había evadido Esto será fácil Dame una mano amigo Adiós amigo Gran boss No boss Derrotado Vamos a negar el protagonista de Dragon Ball Z Pero a la gente le gustaba más el Goku Si Así es El Goku Esta parte ya hemos entrado varias veces No No sé si No sé si servirá Entrar ahí Puedo Puedo verte Vale Acá Nada Acá nada Claramente Y arriba Claro Hay Lasers Que se destrozan O S Cindy Ariza No Por Porque ahorita no hay nada Está el láser rojo que te rollo no está. Y acá nada. Igual no vas por los jajas. Oye, ¿es cierto que cae Mister F. Yoda? Eh, no lo sé. ¿Cuál? No tengo idea si hay uno rotón. Es que... Ah, qué bien nos quedamos afuera. A ver. A ver, a ver, a ver. Sube. Cofre, cefo. Monumento, no. Erocio, no. A ver, a ver. Mantis... Monumento erosionado. Instalación de turbinas. Aldea abandonada. A ver, hangar, aldea, instalación, pulverizadores, catacumbas, cuevas, ruinas, tumba, cuartel, lugar sinistrado, venator, tumba, ala. Es que esto está en español España entonces. ¿Era esto? ¿Ruinas barridas por el viento? No. ¿Catacumbas? No. ¿Cuevas de hielo? No. ¿Cuevas de hielo? Mmm... Pulverizadores de barreno. Monumento erosionado. Esta es la rampa que hay bajando desde la cuerda por la que has subido al cofre anterior. Está junto a una semilla de terrario y BD-1 te señalará donde está porque hay... Y piratearlo con el brazo conector. De hecho es esta. Acá. ¿Te pasó volando el tiempo? Aparece en Twitch rojo. Te lo mando al Discord. A ver. Bueno, vean los que no estoy... ¡Ah! No lo tengo prendido. No tengo el Discord prendido, perdón. Es ahí. Vale, entonces... Según esto es acá. Acá, ¿no? No, no, no. Acá vamos a... La nave... O sea, la... A la excavación. Es acá. Acá creo. Buah, estoy... Nada que ver. Es allá. Por acá donde... Es allá. Por acá donde... No, es acá Vale Si es que es verdad lo del easter egg Podríamos probarlo Acá, 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 acá Buah Buah, qué grande Perfecto, amigo BD1, bien Solo necesito saberlo, tú, ¿no? ¿Qué es eso, BD? No, es pector alemantis Mercenario Ah, qué bien, blanquito Ahí, justo acá en Sefo El burro Ok, vamos a cambiar a Kal ¿Qué nos falta? Nos faltan dos ponchos Un atuendo de Kal Y 700 trajes de BD1 Me gusta el rojito Vale Bien Perfecto, monumento erosionado Completa tres Cuartel general imperial Completado Monumento erosionado también Ruinas del vendaval también Catacumbas igual Pulverizador de barrano igual Riscos borrascosos igual Centro de turbinas igual Aldea abandonada igual Hangar Lugar del accidente Claro, este es el Venator Restos del Venator Que esto lo hicimos A la rota Excavación imperial Ok Entonces ¿Dónde estoy? Acá Tengo que ir A La excavación Que Está Justo abajo No tan abajo ¿Por qué sale monumento erosionado A 95%? Porque Me falta explorar Es solamente explorar el mapa Nada más Por eso Y eso es Ehm Acumulativo El huevo está en la tumba de Ilran Ah, el El easter egg Hablan del easter egg Tengo que ir a No, no, no Tengo que ir al cuartel Para bajar A la excavación ¿Dónde está la bola? Ah Ah Pero igual Está Está como lejos Vale, vamos al cuartel Para ir a la Excavazado Entonces Estamos Acá Y tengo que ir Por acá Todo recto, ¿no? Oye Oye, se me ha pasado volando el tiempo En verdad Que como estamos avanzando Como estamos avanzando bien Se Se me pasa rápido Claro, ¿no? Vale Vale, voy a Marcar esto como leído Genial Y ahora Hay que bajar Acá Es a la izquierda A este juego le hace falta una teletransportación Como la fuerza de los puntos de guardado Lo mismo he dicho Sí Se hace tediosísimo el patear El patear tanto mapa Que pudieras usar los puntos de meditación Entre lugares Y volarías Sería todo súper simple Sí Igual ya quiero Jugar el El nuevo Star Wars Jedi El Survivor Que lo que entraron Se dejó Ah, que bien No tengo fuerza Carga completa Alguien que sea Ayuda Pero la vida no es simple Nada que hacer F Acá Acá nos falta un secreto Vale Al menos no es tanto Al menos No es tanto Lo que hay que patear acá Ah, pero acá está Acá hay un O sea, ante la purga Bienvenido contendiente Vale La muerte viene por ti Buah, que golpea rapidísimo Justo aquí BD No puede terminarse No puede terminarse No puede terminarse No puede terminarse Por fin Da la cara y empréstame Ah, este nació para pelear Vale Toma Sablazo, toma Otro Ahora Wow Me reventó Me reventó El doble saldo No puedes escapar Te desangraré Vale Vale Es un secreto What ¿Qué están hablando en el chat? Están bien, amigos Están bien Banda Acá nada Me acuerdo que acá estaban Los que me hacen la garra Me dan miedo Y todos esos trozos Y acá Acá ya Avanzamos al frente Y acá Ah, amigo Ay no Esto no me gusta Somos el mejor país de Chile Hasta luego Jordi Que estés Super Un abrazo Y gracias Por pasarte Eh Es la puerta Es la puerta El bote automático Yo creo que voy a tener que quitarle eso Pero mira como corre Que miedo Que maldito miedo Cómo corren Eh Me dan Mil mieditos No Ven acá Te arrepentirás por eso Encima La apariencia Que tienen Me dan Pero Eso es la puerta También A ver Esto Tiene que estar acá El secreto Pero ¿Dónde Tiene que estar El secreto? Where Esto es Un tanque No sé Y ahí Acá Llegamos Más abajo Ah no Es que cuando BD1 se me baja Pienso que encontró algo Pero no hay nada Aquí ya hemos estado Así que Claro y acá Es la subida Hasta Hasta los restos Del Venator Entonces acá No ¿Dónde estás? Secreto Secretillo No creo que está acá Bueno es que Estos coleccionales Suelen ser Bastante Escurridizos Dale BD Vamos Acá no hay nada Por lo que veo Y acá Bajamos Puedo subir En ese Vale Pensé que podría Darle Pero en él Acá Creo que no me he subido Acá Aquí es para Devolverme Rápido Pero Ahí hay una base Que no me Hay una base Que no Que no he revisado Vamos a ver Vamos a ver Si en total estamos acá Y no es tan largo el mapa Quiero darle al droide Pero no puedo Ahí hay algo Una base Si, 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 si Mira, mira, mira Se marca en azul Puedo usar las fuerzas Puedo usar las fuerzas Pero esto va a estar Medio Esto va a estar Medio complicado Complication Gracias Vidi Vale Vidi Ah Me acabo de acordar Porque No Nos faltan tantos Estilos Para Vidi 1 Porque se desbloquean En el En el modo De entrenamiento Como eterno Por así decirlo No me jodas Vale Esto va a ser Plataformeo Hasta que La chultemos Se desbloquean Se desbloquean Acá Los aspectos De 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 Vidi 1 Hay en entrenamiento De meditación Ahí se desbloquean Por eso sale Que nos faltan tantos Siento que ya tenemos Harto completado Ahí está el queso Ahí está el queso Vale Me morí Al gulag A ver ¿Cómo hago esto sin Cómo Cómo me devuelvo Cómo A ver Y si me No Es que si me mato Voy a aparecer Donde mismo No Claro ¿Te importaría Lamentarme? ¿No puedo usar La cámara lenta En esos rieles? Eh ¿Ralentizarme? No sé A ver No Hackear Tirolesa motorizada Sobrecarga Hackear droide Frascos Olomapa Brazo conector No No Voy a la velocidad Que Que le da ganas Y bueno Lo otro sería Saltar Devolverme Y saltar Eso se me puso O sea que Llega acá Y devolverme Y soltarte Como lo hiciste recién Antes de llegar Ah ¿Verdad? 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 Oh estoy Pendejo Perdón ¿Verdad? Sí, sí Puede servir Sigo sin darle al droide A ver Vamos a probar La técnica Del ratón Chale Es que La cámara Me marca hacia arriba No puedo moverla Llegamos Llegamos Capitán Capitán Descubrimos Un stormtrooper Usó esto Al explorar El área Parece que Hay un modo De entrar A la tumba Acercamiento A ver Macrobinoculares Que stormtroopers Imperiales Usaban Para explotar Explorar Perdón La entrada A la tumba Y tenemos La mejora Listo para otro Estimulante Y Aquí vamos Se logró Bien Tenemos nueve Cantidad máxima Excelente Excelente Dijo El señor Perl Bien Excavación Imperial Nos faltan Dos cofres Ok 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 Y acá Mictrul Mictrul Está listo Mictrul También Momento Preciso Para Vale Excavación Imperial Sí Acá Tumba De Ilram Mira Justo tenemos Que ir a la tumba De Ilram Excelente Excelentísimo Y ¿Cómo Entramos? ¿Cómo Entramos? Justo Tenemos Que entrar A la tumba De Ilram Para Para los Coleccionables Y podemos Ver el Easter Egg Oye ¿Cómo Entramos? A ver Vamos a buscar Entrar Tumba De Ilram Acá Ah What También se necesita Ese excelente Como canjeable Ah Bueno Anotado Debería ser un Excelente De sonido Ya Anotado Recuerdenme Cuando acabemos El stream Lo Lo hacemos Ay Ya me acuerdo Me acuerdo Pero ¿Cómo Entramos? Acá Vale Hay que salir A ver ¿Dónde Changos Estoy? Ah Vale Vale Y allá Llegamos Con este Llegamos Al Venator No me sirve Acá Acá Me sirve Tengo que ir Hacia allá Hacia allá No Ahora sí Ah Quieren que ponga Mis sonidos Excelente Vale Vamos a Pero ¿En qué parte Específicamente Está El Easter Egg? Voy a Vamos a abrir Discord Voy a abrir Discord Mientras Mientras Carga esto Ahí está Pero no Ay Qué lindo Ah Comprendo 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 Hay que ir A Chale A las ruinas Del Vendaval Y como llego Llego por el monumento Oracionado No 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 Estoy hablando Mamadas A ver Estoy acá Salgo Acá Tengo que ir Hasta acá Monumento Oracionado No Catacumbas Antiguas Pulverizadores De barreno No me digas Que tengo que bajar Hasta las cuevas No 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 me jodas Uf Si Porque si llego Hasta allá Buah No entiendo nada Del mapa Yo tampoco Deberían darme Deberían darme Un diploma De cartógrafo Cuando Porque sé usarlo No Este no se abre Ah Me perdí Vale Acá es donde Estaba El yotas Entonces Es acá Yo insisto El juego Debería darte Un diploma De topógrafo Cuando Cuando ya aprendes A usarlo Eh No, no Y esto Me hace bajar Y esto Me llega Al lugar Del accidente No Aquí vamos Al Venator Cuevas de hielo Vale Si, si, si Tengo que ir Por atrás Por acá Puedo verte Ay, hola De nuevo Ya, cállese Entonces Al final Del directo Acuérdenme Agregar Todos los comandos Y todas esas Cosas Soniditos Y tal Acá Y si nos devolvemos Desde el Venator Podemos llegar Podemos llegar A Eh Las cuevas Encontraré El easter egg Está activo El La bola 8 Ah, si Eh, ratón Primero es el comando Y después la pregunta Ahí está Vale Es por acá Y aquí bajamos Ya, pero tienen que decirme Donde es Porque no he visto El video todavía A ver Mientras estamos acá Voy a Voy a ver el El video A ver A ver Tumba de Ilram Vale Está ahí la bola Ok Está haciendo El puzzle Veo que el men Hace el puzzle Vale Está haciendo El puzzle Básicamente Oh Wow Vale Entonces Hay que hacer El puzzle Hay que hacer El puzzle Y debería salir Espérate Vale Entiendo No me reten Ya entendí Coda de hielo ¿Y esto? ¿Funciona? Ah no Verdad Hay que bajar A la antigüita O sea Básicamente Haciendo el puzzle Que ya lo hice Tengo que llegar A la zona Que sale ahí En el video Y va a estar El easter egg De 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 Jordan Eh ¿Para dónde? Mmm Mmm Jordan Tengo que ir Al fondo Por acá Ah ¿Dónde está El philac? Allá No me sale La voz De Yoda Confiar En la fuerza Tú debes Bueno Agarrémonos A putazos Un momento Sale más como Jar Jar Chale El megacid Eh Oh No Buah Sáquese No Me hundió el pecho Quédate quieto Gracias Jar Jar No recuerdo Cómo hablaba Jar Jar Pero recuerdo Que era medio Medio Guay Sí Jar Jar Era la amenaza Fantasma Y acá Subimos hasta acá Y llegamos A las Catacumbas Antiguas Y a las Ruinas Si no es por Donde les estoy Diciendo Voy a cerrar El directo Si no es Si no es por ahí Cierro el directo Es verdad Era el mejor Discípulo De los Sí Y en el juego De play Uno estaba Pendejo Más que en la Película No No En serio Si no es por acá Grito Y voy a cerrar El directo Y voy a irme A llorar A una A una esquina Tristemente Eso es una mala idea Bob Esponja Vale Entonces Tiene que ser Todo derecho Ah si es por acá Entonces Tenemos directo Un Eso es una Técnica de batalla Por lo que Como pelear Borracho Ah si 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 De hecho Dato Dato Freak En Mortal Kombat Creo que era En el Deception Había un personaje Que se llamaba Borracho Ah que hay Casa recompensa Guau Aquí viene Guau Cállese Oh que fake Ni me toco No El otro Ni siquiera Me Demasiado Para ti Guau Ven acá No 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 Me fulminan Bien Murió 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 Dash or Derrotado Y tú estás acá No Ahí cayó Ven acá Ven acá Rata Guau Ya Guau Está vivo Le queda un Gol Paso Muere A tu casa Anti Derrotado Genial Hacer serpendejo Si 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 Se llamaba Borracho Oye Estuvo Durillo Por acá Se entraba A Ilran Según recuerdo ¿Cuántos de esos No tengo idea No tengo idea ¿Qué encontraste amigo? No tengo idea No sé si son infinitos A lo mejor son infinitos Como para ser un poco más Didáctico El recolectar las cosas Vale Vale Entonces En Ilran Hola Ahí está Ahí están los dos cofres Que me faltan Y los dos Bien Bien Con esto Estamos Me da risa Esta imitación de Yoda Es como El Yoda El Yoda culero Prometo Perfeccionar mi imitación Es media pauperna Verdad Ya me acuerdo Que aquí Es la primera vez Que nos encontramos Con estos Bulbos Que dan Bastante asquito Vamos a cambiar A BD1 Que está muy otaku Ahí Saquese Entonces Eh Que me mato Mentira Mira Veo puertas Que no he abierto Claramente Por ahí hay cosas Estamos Dados Al éxito Recuerdo Que cuando llegué Acá Cuando estaba grabando La serie para YouTube Tenía Muy poca vida Muérase ¿Me estás diciendo Que hay que hacer De nuevo El puzzle? ¿Me estás diciendo Que hay que hacer De nuevo El puzzle? Eh Eh Te tengo Echo O esencia de vida O de fuerza Esencia de fuerza Reliquias de meditación Reliquias de meditación Eh Reliquias de meditación Sefo Usada en rituales antiguos Para entrenar A portadores De la fuerza Sáquese Sáquese Tienen que haber más Buah Pero Anda Algo nuevo Buah ¿Saben? Estas Estas ratas Me recuerdan Me recuerdan a las Ratatopo De Fallout Googleen las ratatopo En Fallout De Fallout Y van a entender Lo que les digo Ratatopo Son pero ¿Te tengo? ¿Te tengo? ¿Qué? Difiero contigo Ratatopo ¿Qué? ¿Qué? 10 de 10 No solo el aire Sopla por las Campanas de viento Voces Del pasado Murmullos Un juego De campanas De viento Dejadas por los Sefo Que construyeron La tumba Fallout Es muy buen juego Ahí No No comparto Tu opinión Amigo Estoy dispuesto A debatirlo Estoy dispuesto A debatirlo A puñetazos ¿Te parece? Reconozco Que no sube jugarlo Sí Me lo imaginaba Porque es un RPG Dispuesto a debatirlo A puñetazos Un duelo a muerte A cuchillos Vale Creo que no hay que hacer Todo el bug Miras Y aquí había Un men De estos Claro Hola amigo Eh Cuidado Cuidado Vamos Déjame sacarte el corazón Eh No lo he muerto Vamos Déjame hacerte un Fatality Vamos A ver Entonces ¿Dónde estaba El El easter egg? Ah Hasta ahí Vale Ah Ah Con razón Literal es un easter egg ¿Eh? Literal es un Es un easter egg Porque está Bastante escondido Están acá las puertas Entonces tiene que ser Hacia allá Creo que ya sé Dónde está Ya me ubiqué Denme ocho horas Y lo encuentro Una pequeña ayuda Es acá A la derecha Al fondo Acá Ah Si puedo pasar Si 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 puedo Está Está justo Acá Abajo Mío No Va a explotar Ah Estoy Pendejo Genial Se mató Solo Vale El bulbo Tiene que salir Vale Entonces Esto ahí Perfecto Y este es un eco de fuerza Creo Los eco crearon este artefacto Como una ofrenda al viento Lo destruyeron a propósito Por alguna razón Ofrendas Restos de un antiguo artefacto Construido como una ofrenda al viento Pero destruido intencionalmente Por algún motico Genial Uh Que casi exploto Entonces Ahora tenemos que avanzar Todo derecho Y seguir Básicamente Tip Seguir el camino Es Justo a la derecha Wow Pero como llego ahí Hay algún Como llego Como llego Como llego Ahí está Me muero Ah Ya llegué Me gusta cuando Cuando mueres en los juegos Y la muerte te ayuda Chido Eso ya Justamente delante de nosotros Es acá Bien En serio Yo juraba Que era un Que era algo Algo especial Las habilidades Ya las tenemos todas Pero no sé Para qué pueden servir Los puntos No sé Para qué nos siguen dando Si Ya estamos Chetadísimos Uh Qué bien Me mato Vale Uno de tres cofres Si ven Si ven algún cofre Que yo no vea Por favor Díganmelo Vamos acá Cofres Cefo Tumba de Ilram Tenemos Uno Desde la cámara oculta central Acá Uff Estatuas feas Si son Los cefos Allá hay un cefo enorme Y acá Me ¿Me puedo devolver? No, no puedo No, por acá no es Definitivamente por acá no es Vale Hay uno que está Más allá atrás Esto es Acá Vale Ah Vale Estamos muy lejos Así que hay que devolvernos Hay que devolvernos Para poder Alcanzar los Los cofres Adiós rata No Debería haber Debería haber saltado Ah Genial Ahora si Vamos a tener que Pilear de nuevo Con este Gigantón Ah Que no le hizo nada Genial Ese ataque Es Está rotísimo Porque No te deja moverte Te paras Y no te dejas hacer nada Vale Eh Por acá Entonces hay que devolvernos a Lo principal Lo principal Que es acá ¿No? Y acá Llegamos A lo que es el centro Vale Según Esto Acá hay uno Sí Ahí está Ya está abierto Y los otros Están acá En el puzzle De Del viento Vale Vale Entonces So Eh Tenemos que Llegar ahí Vamos a matar A este Para Salir del paso Oye Pregunta ¿De casualidad Vieron el El trailer De la continuación De este Fallen Order? O salió en el No no Salió en el State of Play Perdón Pero el que anunciaron De hecho fue el mismo día Que estrenaron Kenobi Estuvo brutalísimo Ese Ese trailer Estuvo brutalísimo Lo que sí es Solo para Next Gen Solo para Next Gen O sea PlayStation 5 Y Series X Y PC Y PC Claramente Entonces Si Si para el Momento En que salga No tengo No tengo Play 5 Le damos En PC No más Si es que me Corre Claro Si Survivor Star Wars Jedi Survivor Según esto Hay que A ver Por la rampa Agarrarte la primera Cuerda Y darte la vuelta Ok Primera cuerda Ah Mira a donde Llegamos Darte la vuelta Ahí hay más Ahí está Si O sea PC siempre Salva Pero Claro Si los requisitos Son Son Acorde Al PC Que tengo Pues Me maté Si El PC Que tengo Lo corre Pues Yo chido Y si No me No me corriese Por No sé Por falta De algún componente Y en ese momento Quizás pueda comprarlo Pues No hay ningún problema Pero ¿Por qué me mato? Estoy estúpido Perdón 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 Por Este espectáculo De cómo no jugar A Star Wars Ahora sí Ah Ya no Vamos a dar un balazo A ver Te falta ser como Tarzan Ahora No Necesito ayuda Perfecto Oh Se mató Se mató ¿Se mató Vidiwan? Wow Wow ¿Vieron eso? No puede ser Se mató Vidiwan ¿Sí? ¿Uh? Dijo ¡Adiós! Ya no puedo hacer Que me duele un poco La garganta ¡Adiós! Campanas de viento Y se marchó Ah ya ¿Viste el tráiler? Sí, está muy bueno Campanas de viento La reverencia De los cefos Pero el viento Le dio forma A todas sus creaciones El viento pasando Por estas campanas Posiblemente Era un llamado De oración Para los sabios Déjame ver Vidiwan No bogrenlo Cometió Automatación Poncho adquirido Forastero Ah mira Es como de vaquero Es como del viejo este Vale Vale Entonces ahora hay que Dar la vuelta larga Porque ya estamos acá Creo que Vidiwan Lanzándose al vacío Ha sido lo mejor Del directo Sin duda Ha sido Lo mejor Del directo No hay ninguna duda De ello No, no, no Rata Sale Ha sido lo mejor Del directo Dios No puedo creerlo Ay Dios mío Que risa Se mamó Vidiwan Se mamó Se Turbo mamó Vale El tercero El tercero Encobrida De la tercera Que te mostramos Ah Vale, vale El tercero Debería estar acá Entonces Diría que Vidiwan Se mamó Yo no Soy inocente Soy inocente Vale Acá nada Vale Cuando recojamos El El cofre Vamos a ver El easter egg De Yoda Este cofre Tiene truco Dice En la zona del pool En la esfera En concreto Delante de esta esfera Subirá una torre Al lado Lo que tienes que hacer Es estar sobre la torre Antes de que la esfera Presione el interruptor Para subir con ella Y coger el cofre ¿Qué? A ver Para subir con ella Y coger el cofre No entendí nada Creo que está ya Vídeo